Derrama tu alma delante de Jehová No lleves las cargas que tú no puedes llevar Derrama tu alma delante de Jehová Y piensa que todo con él camina mejor Regocíjate, regocíjate Alábale, alábale Adórale, adórale Deleítate, deleítate en Jehová Regocíjate, regocíjate Alábale, alábale Adórale, adórale Deleítate, deleítate en Jehová Y él te concederá Las bendiciones de tu corazón Aunque no le pidas Pues todo lo sabe ya Deja ya de preocuparte Mira que bella es la vida Si quieres llorar, pues llora Le hace bien al corazón Deja ya de preocuparte Piensa que tú no estás solo Derrama tu alma y dile Dile a Jehová lo mejor Regocíjate, regocíjate Regocíjate, regocíjate Alábale, alábale Adórale, adórale Deleítate, deleítate en Jehová Regocíjate, regocíjate Alábale, alábale Adórale, adórale Adórale, adórale Deleítate, deleítate en Jehová Derrama tu alma Regocíjate, ama tu alma Alábale, ama tu alma Adórale, deleítate en Jehová Regocíjate, regocíjate Regocíjate, regocíjate Alábale, alábale Regocíjate, regocíjate 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 Regocíjate